...propuesta que encarne la aspiración, el anhelo del pueblo de Casanare, algún día ver un departamento justo en lo económico, participativo en lo democrático y pacífico. Hoy hemos visto que el próximo gobernador ya tiene nombre, se llama Alirio Guzmán y todas las fuerzas aliadas que hoy le acompañamos en el gran proyecto Unidos Somos Más. Doctor Chaparro, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, muy bien, estamos en directo para todo el departamento de Casanare, una gran cantidad de personas que han venido aquí, aproximadamente unas 150 personas, han estado pendientes de la transmisión en directo a través de tv.aliroguzmán.com que es una página privada, un canal de televisión privado que se está transmitiendo a través de aquí, desde la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare para todo el país. Otra de las personas que prácticamente hace parte de esta eventual reunión que convoca la Universidad Unitrópico de la ciudad de Yopal y es el excandidato a la alcaldía por la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, el doctor Carlos Freddy Mejía. Doctor Carlos Freddy Mejía, para todos los televidentes de tv.aliroguzmán.com, balance que usted puede apreciar después de este debate que convocan a esta hora de la noche. Bueno, un cordial saludo a usted, Uribito, a todos los amigos que nos ven a esta hora del día del departamento de Casanare. Es un balance positivo en donde estamos viendo las propuestas y los programas de gobierno de todos los candidatos hacia la gobernación de Casanare rechazar contundentemente la no asistencia al candidato Marcotillo Ruiz. Si se le huye al debate público, ¿por qué se aspira en llegar a la cosa pública? No conocemos la propuesta, un candidato que le tiene miedo al debate, si se le tiene miedo al debate, ¿cómo se va a hacer para ir a sentarse en el nivel nacional a gestionar con las diferentes instancias del orden nacional e internacional? Felicitar a los demás candidatos, un debate sano, un debate de propuestas, de ideas, y son ustedes los que han escuchado, amigos, de Casanare este debate, son ustedes los que han visto este debate y pueden tomar una clara decisión. En mi concepto, el ganador, el ingeniero Luis Guzmán, un hombre estructurado y con perfil para gobernar a Casanare. Bueno, usted es un politólogo de muchísima trayectoria en el departamento de Casanare. ¿Qué consejo le podríamos dar de pronto a aquellas personas que en esta universidad quieran seguir una carrera política porque hoy se ha visto que no hay aquí, como se dice popularmente, una rana que cante? Bueno, en política todos los días amanece y en política faltan muchas cosas por pasar, esos 26 días. La gente se está dando cuenta. A diferencia del debate electoral pasado, en esta contienda electoral sí va a costar el hecho de no asistir a los debates públicos. En esta contienda electoral la gente de opinión va a tomar partido para castigar a aquellas personas que vienen manejando la política con esa forma de comprar tejas, de dar cemento, de dar dinero y de no asistir al debate y a la propuesta de ideas y de programas de gobierno. En política algunos detalles cuestan y este le va a costar al candidato Marco Tiro Ruiz por no dar la cara de frente a la opinión pública. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes amigos e invitarlos a que este 16 de junio cambiemos la historia de Casanare. Bueno, muy amable, él es el doctor Carlos Freddy Mejía, excandidato a la alcaldía de Yopal por el partido de la U. Vamos a tratar de ubicar, en este momento se está haciendo una entrevista también de nuestro candidato a través del Canal 2. En la educación pública en el departamento de Casanare, solamente el 9% de nuestros jóvenes están accediendo a la educación superior. Tenemos que obviamente incrementar esa barrera, para eso necesitamos el fortalecimiento de las universidades en el departamento. Bueno, muy bien, tenemos más personas aquí que nos están acompañando, más de 150 personas hicieron presencia hoy aquí en este auditorio de la Universidad Unitrópico y pues definitivamente a todos los compañeros, a todos los amigos de todos los medios de comunicación, el agradecimiento grande para cada uno de ellos. Y recordarles quiénes fueron los candidatos que hoy estuvieron aquí sentados. La cita era para cinco candidatos que fueron avalados para poder adquirir el lugar más importante del departamento, como es la gobernación de él. Ahí está el señor Arcadio Benítez Ortiz, está el doctor Jorge Prieto Riveros, está el señor Marco Tulio Ruiz, el doctor Osvaldo Cáceres y por supuesto el ingeniero Alirio Guzmán Guzmán. Siguen aquí el movimiento Rueda de Prensa, algunos periodistas, algunos personajes de la vida pública, la vida política y seguramente que también habrá una necesidad importante para traer a otras personas que tienen que ver con lo que está sucediendo. Vamos a hablar con otra protagonista importante de la vida política. ¿Qué se ha llevado, esa impresión suya, a pesar de que hubo un poco de polémicas por la respuesta de uno de los candidatos? ¿Cuál es su mejor impresión? La mejor impresión es que son importantes estos foros, son necesarios, que organizan muy bien la Cámara de Comercio, la Unitrópico y por supuesto, y por supuesto,